La sala llamada Palacio del Viento, el salón de descanso del antiguo Teatro Municipal de Figueras. Hay que destacar el techo, decorado con cinco telas diferentes que Dalí pintó en su taller de Pornigat y que una vez aplicadas en el techo, finalizó in situ desde un andamio construido expresamente. En el techo de Figueras está Dalí visto desde abajo, con los bigotes y todo, y tengo el cuerpo lleno de cajones que están llenos de oro y lo estoy vomitando sobre la cabeza de los espectadores de Lampurdán, lo que simbólicamente es que todo el oro que he ganado lo vuelvo a integrar a Lampurdán. La lluvia de oro que cae sobre el espectador en forma de monedas, Dalí solía decir que alguna de ellas era real.